y amigos en alegría musical el día de hoy tenemos la presencia de uno de los grandes grupos de la costa central y ellos son gigantes musical bueno y cuéntame bernardo cuántos elementos traemos aquí en el grupo pues nosotros ahorita somos 55 y que toca cada elemento del grupo pues tenemos guitarristas traemos del bajo traemos este baterista tenemos de la percusión ok preséntame a bernardo de allá de tu derecha para acá a cada uno de los integrantes gente quien tenemos por allá pues aquel se llama adolfo hernández esto que la batería y aquí el señor se llama moisés piña y toca las percusiones moisés es percusionista ok y tú eres que cantante o qué haces en el grupo pues yo le hago según la voz a mi hermana jesús que se encuentra ahí es la primera voz jesús tú eres jesús hernández jesús hernández toco bajo eléctrico y yo soy la primera voz y acá tenemos a jorge jiménez el guitarrista de migrante musical y junto a los cinco formamos el grupo de migrante musical yo vi que tú tocas más que la guitarra que más tocas pues también tocamos un poquito de clave acompañando las canciones del estilo duranguense o algo así pero ahí estamos y qué es lo que más te gusta tocar duranguense cumbia ranchera pues variables nos gusta de todo un poquito oye a bernardo pero tú eres el director del grupo aquel que es tu posición en el grupo pues yo me encargo como por decir si quieren hacer contrataciones pues ya me pueden dar a mi número de teléfono y todo eso que ahorita se los vamos a dar para que si quieren hacer contrataciones pues me pueden marcar bueno pues diles el número de una vez a la gente que te está viendo aquí en alegría musical cuál es el número marcar para si quieren contratarlos para alguna boda quinceañera etcétera etcétera pues si quieren contratar al grupo de migrantes musical pueden hablarme al 831 525 20 05 bueno pues amigos ya lo escucharon ya están viendo conociendo a los muchachos de de emigrantes musical que ellos apoyan el programa alegría musical donde se presentan las futuras estrellas los músicos los grupos las agrupaciones que están llegando a usted a su casa a su fiesta a su boda a su negocio hábleles comuníquese con ellos contrátelos porque ellos están como usted va a escuchar está en este programa el día de hoy están para divertir sus fiestas amenizarlas y ya lo saben todo esto pasa aquí en alegría musical aquí en alegría musical